Este que ves aquí es el Hyundai Tucson PEF, la versión híbrido enchufable del subcoreano. Lo vamos a probar, sí, como viene siendo habitual, pero esta vez va a ser un poquito distinto. ¿Cómo va a ser esa prueba? Va a ser de larga duración y vamos a involucrar a muchas personas. ¿Cómo? Las distintas áreas de Axel Springer, Business Insider, Computer Hoy, Marketing, Comercial, van a elegir a 15 probadores que son los que van a emitir un juicio de este Tucson durante 4 meses y hasta llegar a los 10.000 km. ¿Suena bien, verdad? Luego vamos a poner en común todas esas opiniones expertas en una segunda parte de esta historia en un segundo vídeo. Pero desde ya te invito a que estés muy atento a todas nuestras redes sociales y en nuestras webs, porque desde ahí vamos a ir contando casi el día a día de esta gran aventura. Hablamos un poco del protagonista de esta historia, el Tucson híbrido enchufable es la versión más avanzada de toda la gama. Cuenta con un motor de combustión, pero lo más importante, añade otro eléctrico con el que es capaz de moverse durante 62 km en modo cero emisiones. ¿Qué supone eso? Pues que en tu día a día, en tus trayectos cotidianos, no vas a consumir una sola gota de combustible. Y esa es una de las principales facetas que te vamos a ir contando en esta prueba de larga duración. En total ofrece 265 caballos que te aseguran una conducción bastante ágil. De hecho hace el 0 a 100 en 8,6 segundos, que no está nada mal, pero sobre todo un consumo muy bajo. La clave de todo está en mantener siempre un nivel de carga de la batería de 13,8 kWh lo suficientemente alto como para que el motor de combustión entre en acción lo menos posible. ¿Pero qué pasa si se descarga del todo? Pues absolutamente nada, porque este Tucson se va a mover en modo híbrido convencional y eso te va a permitir seguir desplazándote también con consumos muy contenidos. ¿Qué más se van a encontrar nuestros expertos probadores? Bueno, pues para los más familiares seguro que van a estar encantados con la amplitud en ambas filas de asientos y ojo a los 558 litros de maletero. Pero para los más tecnológicos, nuestros compañeros de computer hoy seguro que van a estar encantados con la cantidad enorme de asistentes a la conducción, esta enorme pantalla de 10,25 pulgadas, la instrumentación digital y también la conectividad Blue Link con la que puedes controlar distintos parámetros del coche directamente desde tu teléfono móvil. Como veis van a ser 10.000 kilómetros con muchos ojos puestos en este Tucson, las conclusiones las vas a poder ir siguiendo en todos nuestros medios. Os lo he dicho antes, estad muy atentos a nuestras redes sociales, a nuestras webs, desde ahí vais a poder ir siguiendo día a día el desarrollo de esta prueba de larga duración del Tucson más avanzado, el híbrido enchufable. Arranca la prueba.